Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, de aprendizaje contra lluvia, viento y lo que sea. Estamos aquí hoy miércoles de Victoria. Gracias por estar conectado con nosotros. Y bueno, continuamos en este mes de abril, el mes de la obediencia y sumisión a la autoridad. Y estamos nosotros entrando en la serie de el uso y el abuso de la autoridad. El día de hoy continuamos. Como bien dijo el pastor Marcos, esto no tiene un desenlace, un resumen, porque es algo que continúa. Estaremos continuando viendo toda esta serie que tiene que ver con el uso y el abuso de autoridad. Soy José Luis Martínez y estamos aquí para aprender juntos de la palabra. Es un tema muy importante porque tiene que ver con la autoridad. Hoy veremos, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los cuatro niveles de autoridad dadas al hombre. Recordemos que el domingo pasado, en la sesión pasada, vimos los cuatro niveles de autoridad dada a los hombres. El primer nivel fue la autoridad delegada, el segundo la autoridad de estipulación, el tercero la autoridad de costumbre o tradición y el cuarto la autoridad funcional. Estos cuatro niveles de autoridad fueron dadas a los hombres. Si las utilizamos, si son utilizadas debidamente, nos traerán justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y bien, hoy veremos entonces los problemas con la autoridad humana. ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan en el mundo en el que vivimos, en la calle, en el supermercado, en el campo de juego, en la escuela, en el trabajo, incluso en la iglesia y en el hogar. Tenemos problemas con la autoridad, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué hace que se origine esa situación problemática con la autoridad? Porque a menudo nos es difícil tener menos conflictos en nuestras relaciones con los demás y en su lugar tener una paz permanente, ya sea en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, donde sea que nosotros estemos. Puede que sea muy difícil tratar de entender la autoridad y el papel tan importante que juega en nuestra vida diaria. En Juan 16.33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hoy veremos algunas situaciones o problemas que se olen dar con respecto a entender, ejercer, asumir y obedecer la autoridad. Esto es algo muy importante porque a muchos se nos ha complicado, nos ha sido difícil el poder entender la autoridad, el rol que tiene la autoridad en nuestras vidas, en todos los ámbitos, en que nosotros podamos sujetarnos, someternos o ser obedientes a nuestras autoridades. Trátese del estatus que se trate. Entonces, hoy veremos tres problemáticas. La primera que suele darse es la problemática cuando los hombres ejercen una autoridad que pertenece solamente a Dios. Es seguro que los problemas van a venir cuando tomamos estos cuatro niveles anteriores que son niveles de autoridad dadas a los hombres y por alguna razón son elevadas a un nivel de autoridad soberana o verás que es la autoridad de Dios. Cuando esto sucede, cuando las personas que están en autoridad o nosotros mismos, cuando estamos ejerciendo autoridad, podemos caer en esta situación porque podemos elevar el estatus de autoridad que nosotros tenemos. Nosotros podemos llevar a otro nivel que no es conveniente la autoridad que estamos ejerciendo o la autoridad a la que nos estamos sometiendo. Si los hombres, si las personas, los que están en autoridad, elevan su autoridad limitada al nivel de una autoridad total, incuestionable, haciéndose así iguales o mayores a Dios y a su palabra, es seguro que habrá algún conflicto. Si alguno está en autoridad y lleva esa autoridad por sobre todo, seguramente traerá en consecuencias problemas, situaciones conflictivas. Es fácil para cualquiera que esté en posición de liderazgo jugar a ser Dios o a tener un poder sobre todos, haciendo lo que parece bien a sus ojos y reclamando la autoridad para hacerlo. Esta actitud es peligrosa en cualquier tiempo y en cualquier lugar, pero doblemente cuando esta situación llega al pueblo de Dios y al liderato en la iglesia. La palabra de Dios expone claramente que Dios nunca permitirá que su autoridad soberana sea usurpada o sea llevada más allá de lo que es permitido. En Juan 8.31, si me acompañan a sus Biblias, Juan 8.31 dice, Entonces Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que someternos a Dios y a su palabra. Nunca debemos tomar a un dirigente religioso, político o militar y adjudicarle una autoridad soberana o verás. En Mateo 24.4.5 dice, Debemos tener cuidado de aquellas personas que toman la autoridad como si fueran Dios. Hay muchos, muchos ejemplos de aquellas personas que hicieron o usurparon el lugar de autoridad que les correspondía. Por mencionar algunos, me di a la tarea de investigar y por ejemplo encontré a David Koresh allá en Texas. Él hizo una situación tremenda con sus allegados, con sus agremiados, aquellas personas que también es importante que como sometidos a la autoridad, observemos y llevemos todo a la palabra de Dios. Otra situación también está dada con Jim Jones allá en la Guyana francesa, en el sur de África. Él también hizo una situación similar. Él llevó a un pueblo de 900 personas, a una congregación de 900 personas a tomar arsénico. Estas personas, cuenta la biografía de este personaje, que engañó a todos ellos, todos vendieron sus propiedades pensando que iban a tener un paraíso allá en la Guyana. Pero al verse descubierto de toda esta situación, pues los llevó a que tomaran arsénico en una bebida y 900 personas murieron. Está también otro personaje como Kay Ranier y la secta Nexum, que es de lo más reciente. Está también Sergey Torov, esto me sorprendió a mí, que es llamado el Jesús de Siberia, una región apartada en Siberia, en Krasnoysiak, Rusia. Es una región helada y sin embargo allí hay personas que están tomando la autoridad que no les corresponde y elevándolas a nivel de querer ser Dios. El caso más reciente y muy sonado, el caso de La Luz del Mundo, con Nazón Joaquín García, que se hace nombrar el apóstol de Jesucristo. Esos son algunos ejemplos de personas que han estado en autoridad y que han querido llevar esa autoridad a un nivel superior, creyéndose iguales o mayor que Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo claramente establece que nosotros todos somos sus discípulos solamente si continuamos en su palabra. La Biblia, recordemos, es la autoridad final en materia de fe y práctica. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dejó claro esto cuando dijo en Juan 10.35, la Escritura no puede ser quebrantada, no puede ser desobedecida, no puede ser llevada por donde quiera, de manera incorrecta. La segunda problemática que se da hoy en día es cuando la autoridad religiosa y la Escritura y la Palabra de Dios entran en conflicto. En este punto se haya dramáticamente ilustrado en la confrontación entre el sumo sacerdote Ananías y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aún no sabía en ese tiempo, en ese momento, en este hecho, que Ananías ya había sido nombrado el sumo sacerdote. Vamos a Hechos 23.1 y 3. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces el apóstol Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, le dice a Ananías, al sacerdote Ananías, pared blanqueada o tumba blanqueada. Esta palabra en aquellos tiempos del Antiguo Testamento de Pablo y la religión judía era que le llamaban, era una manera de llamar a las personas hipócritas. Entonces la falta de tacto que tuvo el apóstol Pablo, pues tiene consecuencias. Y le dicen, le continúa diciendo el apóstol Pablo al sacerdote Ananías, ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Vemos dos cosas importantes. La primera, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo apeló a la autoridad de la Escritura en esta situación en la cual se encontraba él, al hacer saber a Ananías que éstas, la palabra de Dios, tenían más autoridad que la que él tenía como juez. En Hechos 23, 4 y 5 lo vemos. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias, Pablo en ese momento al escuchar ese hecho de que Ananías era el sumo sacerdote, se disculpa y dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esto lo leemos en Éxodo 22, 22, 28. Ese es el primer hecho. El apóstol Pablo se disculpa ante lo que él hizo con respecto al sacerdote Ananías. Y el segundo punto es, por su defensa ante el sumo sacerdote, basada en la amonestación de la Escritura, el apóstol Pablo deja bien claro que él también, como apóstol, está sujeto a la Escritura. Este es un hecho muy importante. Examinemos cuidadosamente el evento, el hecho que está sucediendo. El apóstol Pablo estaba testificando, el sumo sacerdote Ananías se enojó, se encolerizó y ordenó que golpearan al apóstol Pablo en la boca, un gesto fuerte de censura. El apóstol Pablo, no sabiendo que Ananías era el sumo sacerdote, reaccionó llamándole sepulcro blanqueado, hipócrita, y apeló a las Escrituras como justificación. Golpear a Pablo era contrario a la palabra de Dios y decía referencia a la conducta de los jueces. En esto, Pablo tenía razón, porque las Escrituras tienen más autoridad que cualquier oficial religioso, político o militar. Vemos los hechos importantes. Vemos la sumisión del apóstol Pablo a la autoridad. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. Yo en lo personal estaba meditando en esto. Y muchas veces nosotros caemos en estos errores de no darle el lugar que corresponde a nuestras autoridades, sea de la índole que sea. Ahora, el pastor Marcos comentó algo muy importante el domingo pasado. Muchas veces nosotros tenemos problemas con la autoridad porque no estamos acostumbrados o venimos de otros lugares, de otras situaciones donde la autoridad fue autoritaria, hubo anarquismo. Y entonces, nuestra primera reacción ante cualquier instrucción de la autoridad siempre va a ser de rechazo, de enojo, de puesta a la defensiva, porque no estamos acostumbrados a trabajar bajo autoridad. Y esto es muy importante. Aquí lo vemos. El apóstol Pablo estaba en una situación verdaderamente difícil. ¿Cuántos de nosotros, estando en una situación donde nos puedan estar juzgando, nos puedan estar cuestionando, podamos reaccionar de esa manera? Aceptar que estamos equivocados y que estamos faltando a la autoridad. El segundo hecho es que también la autoridad puede estar equivocada. Lo que estaba haciendo el sacerdote Ananías era que quería callar la voz del apóstol Pablo cuando él estaba predicando, algo que en esos tiempos no les agradaba. Posiblemente puede suceder que también eso suceda con nosotros, pero tenemos que aprender, yo tengo que aprender, que muchas veces puedo o no estar de acuerdo con la autoridad, pero es mi obligación como creyente, mi obligación como persona, ser obediente a esa instrucción. Voy a poner un ejemplo claro para que me puedan entender y cómo yo traté de entender esta situación. Ustedes saben que yo trabajo en una, bueno, a los que no saben, yo trabajo en una empresa del Estado y esa empresa del Estado trabaja bajo un sistema, tiene un contrato colectivo, tiene un reglamento de seguridad, tiene algunas leyes o reglamentos que rigen la operación de esa empresa del Estado. Todo va a funcionar en torno a ese, a esos parámetros, a esos lineamientos, a esos reglamentos. Eso lo vamos a, de manera analógica o para manera de poderlo entender un poquito más, vamos a suponer que esos lineamientos es la palabra de Dios. Luego, después de esos lineamientos, en esa empresa del Estado, hay una autoridad, en el caso de mi centro de trabajo, hay un superintendente que es la autoridad máxima y dentro de ese organigrama continúan los jefes de área y luego ya venimos nosotros los trabajadores. Hay una autoridad que está por sobre todo, tanto nosotros como trabajadores, como sobre nuestros jefes o nuestras autoridades, que son los lineamientos y los parámetros que rigen cómo funciona esa empresa del Estado. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. El pastor, el líder, el evangelista, el misionero, no puede estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios será su manual de funcionamiento, de operación, pero eso como trabajadores o como como congregantes de una iglesia no nos corresponde a nosotros y eso es lo que yo he estado aprendiendo de este tema de 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 obediencia y sumisión a la autoridad. Esa parte a nosotros no nos corresponde. Decía el pastor Marcos el día domingo, el pastor nos instruye con amor. Él está dando lo mejor para nosotros porque él va a entregar cuentas de sus ovejas que somos nosotros y a nosotros no nos corresponde juzgar a nuestra autoridad. Obviamente lo vamos a ver más adelante siempre y cuando esa autoridad esté funcionando bajo los principios de la ley de Dios, no queriendo estar por encima de la ley de Dios como vimos a estos personajes que hicieron que este personaje le pidiera a sus congregantes que tomaran arsénico pues yo creo que nadie estaría dispuesto a obedecer una situación de ese tipo porque no es correcta. Entonces es importante que nosotros podamos definir esta parte. Continuando con el relato del apóstol Pablo ahorita vamos a continuar con este ejemplo que les estoy dando ¿Por qué? ¿Qué sucedió aquí con el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que disculparse ante el sacerdote Ananías? Porque la palabra dice está escrito le ordena que nos ordena que no hablara mal de un príncipe del pueblo. El apóstol Pablo fue obediente a la palabra de Dios. Repito él no se encontraba en una situación apropiada. La acusación que le estaban haciendo pudo no haber sido realmente algo que estuviera fuera de la ley pero sin embargo la autoridad lo estaba juzgando. Similar a lo que nos sucede cuando nos enfrentamos a una situación ante la autoridad. tenemos que respetar a esa autoridad y eso debe ser importante para cada uno de nosotros porque muchas veces cuando la autoridad llega en vez de que tomemos esta actitud que tiene el apóstol Pablo entramos en en conflicto tratamos de justificarnos lo hizo el apóstol Pablo pero él reaccionó inmediatamente a esa situación. Muchas veces nosotros no reaccionamos de manera correcta y en vez de tratar de asumir que somos creyentes que conocemos la palabra para aquellos que somos creyentes y de repente tenemos otra actitud que no corresponde y esto también se ve reflejado jóvenes en la autoridad de nuestro hogar muchas veces nosotros como padres habrá ocasiones en que ciertamente también es algo que aprendí el día domingo nunca corrijas a tu hijo cuando estés enojado porque lo vas a lastimar dijo el pastor Marcos y es algo real jóvenes muchas veces nosotros como autoridad en el hogar tomamos actitudes que no son correctas lo estamos viendo tomamos actitudes de enojo de ira de cólera y en vez de corregirlos ciertamente yo mismo me 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 pongo en esa situación que muchas veces lo que hacemos es lastimar a nuestros hijos en vez de verdaderamente corregirlos es importante que nosotros estemos aprendiendo cuál es el rol de la autoridad tanto cuando estamos sujetos a la autoridad como cuando ejercemos autoridad el apóstol Pablo se 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 retracta de lo que dijo porque apela a la palabra y la palabra le dice que no puede hablar mal de un príncipe y él estaba sometido a la escritura a pesar de que el sumo sacerdote estaba en un alto nivel de autoridad en el tribunal ni su autoridad ni la del apóstol Pablo igualaban o igualarán la autoridad de la palabra de Dios por sus acciones en este relato en este pasaje bíblico el apóstol Pablo ilustra claramente la autoridad de la escritura como una más alta de la del sumo sacerdote o la del propio apóstol Dios no da a ningún hombre trátese de la persona que se trate de la posición en la que se encuentre una autoridad mayor que la de las escrituras o igual a la suya propia a la autoridad de Dios ni Dios da a ningún derecho a ningún hombre de limitar la conciencia de otro o pedirle a alguien que le obedezca sin cuestionarle a mí me me causó este inquietud esta parte Dios no va a dar a alguien un derecho de limitar mi conciencia eso lo tengo claro nadie va a limitar mi pensamiento nadie va a decir esto tienes que pensar tu conciencia lo que tú haces pero dice o pedirle que alguien obedezca sin cuestionarle y entonces yo me puse a meditar el apóstol Pablo reflexionó en ese momento en el momento en el que él hizo mal al cuestionar al sumo sacerdote Ananías él apeló a que había tergiversado malversado usurpado la ley de Dios y había ofendido al príncipe del pueblo pero una cosa es que nosotros no cuestionemos la misma palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar todo lo que escuchemos y no lo hacemos o en lo particular no lo hago muchas veces por pereza nos dan una plática nos dan una prédica y no somos capaces de ir a la palabra de Dios y tratar de entenderla y saber que realmente nos dijeron no simple y sencillamente nos quedamos porque nos gusta lo fácil nos gusta el alimento fácil gracias a Dios que nosotros recibimos un buen alimento pero esa es una prueba de que si nosotros no estamos atentos al alimento que recibimos pues muchas veces nos van a vender alimento nutritivo siendo alimento chatarra es importante que cada uno de nosotros cumpla el rol y el papel que nos corresponde como creyentes ir a las escrituras y estar pendiente de todo esto por eso dice aquí que la que nadie que ningún Dios no va a dar a nadie que pueda limitar la conciencia de otro y pedirle a alguien que le obedezca sin cuestionarle el mismo Dios nos dará la pauta para que nosotros ese cuestionar no es reprocharle no es echarle en cara no es con el fin de hacer quedar mal a la autoridad es simple y sencillamente saber que lo que estamos haciendo o lo que nos están pidiendo es realmente lo correcto todas y cada una de las autoridades deben ser examinadas a la luz de los principios de Dios tal y como se nos dice en su palabra y esto incluye a nuestras autoridades en el ámbito del que se trate laboral en el ámbito social en el ámbito político en el ámbito del hogar esto le da facultad al hijo esto le da facultad a mis hijos para poder cuestionar alguna instrucción o alguna situación en la cual yo esté ejerciendo autoridad porque yo puedo estar equivocado es muy fácil que estando en autoridad suceda esto que está pasando que nosotros tomemos una posición que realmente no nos corresponde por eso es tan importante y damos gracias a Dios porque se nos están dando estas enseñanzas acerca del conocimiento y el aprender de la autoridad porque no cualquiera va a poder entender la autoridad porque no cualquiera quiere sujetarse a la autoridad hace muchos años yo tenía un negocio yo me dedicaba a la refrigeración y al aire acondicionado pero fue un negocio que a la par no daba frutos y entonces la vida matrimonial me hizo y la esposa como siempre gracias a Dios por nuestras esposas muchachas aprendan que ustedes detrás de un hombre siempre habrá una gran mujer y Dios las está preparando a ustedes en su tiempo no sabemos en qué tiempo nosotros nos casamos ya de más de 30 años yo más de 30 años entonces el tiempo no es no es no es no es condicionante lo importante es que hoy en día estamos recibiendo aprendizaje para esos momentos y entonces llegó el momento en que ese negocio no daba y yo tenía que salir mi esposa me dijo pues ya ya tienes tiempo aquí y esto no está funcionando pues ve a trabajar y yo compro gracias a Dios que hoy en día puedo entender lo que pasó pero alguien que no está acostumbrado a sujetarse a una autoridad le va a costar trabajo iniciar ese camino de obediencia porque porque yo venía de ser mi propio jefe durante muchos años y lo que yo aprendí lo aprendí por esfuerzo propio pero cuando alguien te alimenta cuando alguien te sustenta cuando alguien te cuida cuando alguien te protege cuando alguien te instruye cuando alguien te lleva en obediencia en obediencia decía el pastor Marcos tiene autoridad para cuestionarte para corregirte y eso es algo que yo no estuve acostumbrado entonces me costó muchísimo trabajo aceptar que yo iba a ser subordinado de un jefe entonces gracias a Dios que hoy en día he aprendido esta lección y sigo aprendiendo de la autoridad sigo aprendiendo de lo que puede pasar con respecto a la autoridad cuando alguien puede confundir la autoridad voy a regresar al ejemplo que les ponía de mi centro de trabajo hay una autoridad que es los lineamientos bajo los cuales funciona el reglamento de seguridad el contrato colectivo los procedimientos los 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 estatutos y todo lo que conlleva los principios que rigen a una empresa y por debajo de eso está la autoridad del centro de trabajo el jefe y los trabajadores hay ocasiones en que se realizan trabajos y ese trabajo va a tener un éxito positivo o negativo siempre y cuando quien realiza el trabajo asuma obedezca y ejecute las instrucciones de la autoridad dijeran los muchachos pero don jose muchas veces la autoridad se equivoca pues si la autoridad se puede equivocar la autoridad puede estar en este caso que les estoy platicando la autoridad puede estar enfocada en que tiene que resolver el problema y no se fija como o si se fija que espero que no sea así no le importa lo que le importa es que el problema se resuelva pero ahí es donde entra el aprendizaje y la sabiduría que nosotros tenemos al ejecutar y estar bajo obediencia de la autoridad porque sabemos que lo que se va a hacer va a traer como consecuencias algo negativo y en el centro de trabajo donde nosotros estamos pues un error pues es de consecuencias muy fuertes porque trabajamos con combustible entonces si nosotros no estamos pendientes como dice la palabra de Dios que nosotros debemos escudriñar todo el alimento que recibimos pues obviamente vamos a realizar esa actividad y la consecuencia va a ser que va a haber un accidente que algo no va a salir bien si nosotros estamos escudriñando como trabajadores y vemos que aquí hay violaciones y se están dejando de ver algunos riesgos o algunas situaciones el trabajo va a salir de manera incorrecta lo mismo sucede cuando nosotros estamos siendo obedientes a la autoridad ¿por qué? porque nuestros pastores nuestros líderes el evangelista el misionero pues son también personas como nosotros que respiran viven bueno no todos igual que nosotros algunos padecen más que nosotros y eso me consta por don José Mesa no puedo quitarme lo de la mente pero son iguales que nosotros entonces están propensos a que se puedan equivocar y por eso Dios dice escudriñen todo lo que reciben porque va a ser importante para que podamos nosotros ser buenos ejecutores de la autoridad de las indicaciones que se nos dan la tercera problemática que sucede hoy en día es la elevación es la elevación de costumbres tradiciones sobre la autoridad de la Biblia esta situación pues no es tan complicada de entender voy a tratar de ser un poquito rápido tiene que ver con 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 las cuestiones que se hacen tradición que se hacen costumbre en un grupo ya sea religioso un grupo social un grupo político hay cosas que porque otros lo hacen también los demás lo hacen hay muchas situaciones en 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 la en la palabra de Dios que nos advierten de esas tradiciones en Mateo 15 1 y 3 dice porque también ustedes quebrantáis el mandamiento por vuestras tradiciones el señor jesucristo acusó a los dirigentes religiosos acerca del día que le dedicaban al señor es decir de haber colocado sus tradiciones a nivel más alto que las escrituras yo he escuchado a muchas personas de diferentes doctrinas y de repente dicen es que nosotros no comemos carne de cerdo es que nosotros no comemos esto no hacemos esto y no hacemos esto y hablan de situaciones que pertenecen al antiguo testamento sabiendo que nosotros ya no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia no somos desobedientes a ellas pero ellas estos principios como ley ya no nos rigen pero como otros lo hacen ellos también lo hacen y no saben que es lo peor porque lo hacen a mí en lo personal en el trabajo mucho me han cuestionado eso acuérdense que al creyente pues mucha gente quiere verlo tropezar quiere verlo que caiga quiere verlo que se equivoque y todo el tiempo me están observando oye pero tú eres cristiano oye pero porque estás comiendo taquitos de 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 tripa de don abba tú porque estás comiendo chicharrón porque estás tomando café entonces cuestionan esas cosas pensando en esa idea que tienen de que como creyentes pues hay cosas que no debemos hacer y pues por tradición de algunas personas porque así lo han querido hacer ver esto ha pasado y ha sido una tradición y eso ha llevado a que muchas personas se equivoquen y que tergiversen la palabra de Dios cuando en los inicios de la vida cristiana nosotros pues a mí en lo personal me 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 fue un poquito complicado entender la vida la vida la vida cristiana porque yo venía de una familia tradicional católica de muchas tradiciones tradiciones incluso que ya eran ley en la familia cuando empezamos a darnos cuenta la palabra de Dios nunca nos prohíbe eso no nos dice no nos dice que nosotros no lo hagamos nos dice que por ellas podemos quebrantar la palabra de Dios pero no nos los prohíbe mucha gente me ha preguntado por qué no vale así que tu religión te lo prohíbe porque ya no tomas porque tu religión te lo prohíbe y no es eso esas tradiciones esas costumbres que se tenían en la familia cuando nosotros empezamos en la vida cristiana pues nos dimos cuenta que eran costumbres o tradiciones que no convenían pero pues como la persona no quiere dejar no quiere dejar las cosas agradables pues éramos muy sincretistas cometíamos muchas cosas agradábamos a Dios en unas y no lo obedecíamos en otras entonces es muy importante que nosotros tengamos bien definido esta situación de que las costumbres y tradiciones no pueden estar por encima de la palabra de Dios nosotros dejamos de bailar no porque porque la porque Dios me lo prohíba hoy en día yo danzo yo salto gracias este pastor gracias los muchachos saben que si me ponen hay una una alabanza que se llama pues hay varias hay varias no Jehová es mi guerrero pues don José va a estar brincando no porque porque hoy yo sé que lo estoy haciendo para agradar a Dios cuando yo me doy cuenta que lo que por tradición yo hacía en la vida antes de conocer a Cristo pues me doy cuenta que yo festejaba que yo me gozaba con cosas que eran totalmente inaceptables incluso para una vida normal no de una persona hoy escuchamos tantas canciones lo que dicen y y vemos como todos aquellos gracias a Dios damos gracias a Dios que hoy en día la gente ya está quitándose ese velo y los padres ya se dan cuenta que esas tradiciones musicales ya están totalmente tergiversadas y el diablo se ha metido y todas esas letras de esas canciones ya no tienen ningún pudor y directamente ya dicen cosas que verdaderamente son son groserías son son cosas que no son concebibles nosotros debemos dejar a un lado esa situación de la que la tradición pueda estar por sobre la autoridad de la biblia y es la autoridad de la biblia la que nos hizo a nosotros en un momento tomar la decisión no esto que estamos haciendo ya no es correcto no porque veamos que otro lo hace también nosotros lo vamos a hacer veíamos algunas otras personas que también eran creyentes y que hacían eso y nosotros decíamos justificábamos nuestro hacer y continuábamos en esas tradiciones por sobre la palabra de dios no se embriagueis con vino dice la palabra no te dice no lo tomes dice no te embriagues no y no es que la palabra de dios nos diga que no simple y sencillamente que nosotros nos damos cuenta al conocer la palabra de dios que eso no es correcto como yo voy a decirle a mi hijo leonardo no tomes si tengo una cerveza en la mano sabiendo las consecuencias que tiene el beber yo no sé si todas las personas pero esta situación específicamente de la bebida tiene un proceso y uno se va haciendo se va aferrando más a esa situación al grado tal de que ya en todo momento necesitas tener alcohol para estar alegre cuando la palabra de dios me hace alegre sin estar en esas metido en esas costumbres en esas tradiciones que la palabra de dios me advierte me advierte que yo no debo estar en ellas nada debe ser añadido a la palabra de dios hay costumbres muy fuertes sobre la muerte de nuestro señor jesucristo en la cual estas tradiciones han hecho cosas terribles gente que se lacera la espalda gente que se hace daño físicamente quiero pensar yo en mi corazón que tal vez lo hacen porque de alguna manera creen que así hacen manifiesta su fe y creen que de esa manera pues están siendo obedientes a dios no lo sé desconozco cuál sea el motivo pero lo que hacen definitivamente es que una tradición está rompiendo con lo que la palabra de dios dice la palabra de dios nunca nos llevará a hacernos daño pensamientos de bien y no de mal tiene el señor para nosotros entonces el señor no puede decirnos que nosotros nos lastimemos no lastimemos a nuestro cuerpo debemos estar muy atentos a estas situaciones y esto puede ser también llevado a cabo por la autoridad la autoridad puede ser y esto pasa mucho en las escuelas padres de familia debemos estar atentos a que estas tradiciones no puedan estar por sobre la palabra de Dios por sobre la autoridad de la palabra de Dios no es tan difícil lo hemos aprendido nosotros simple y sencillamente cuando estas situaciones de tradiciones se dan del día de muertos del Halloween de los altares pues simple y sencillamente no voy a la escuela no los mandamos gracias a Dios que nuestra iglesia ha tenido actividades para celebrar vida en esos tiempos y no sujetarnos a esas tradiciones que nos van a hacer llevar a romper con la obediencia y la sumisión a la palabra de Dios no porque otros lo hagan nosotros lo vamos a hacer si porque tradicionalmente regresando para terminar con este ejemplo laboral normalmente los trabajos muchas veces se hacen sin que la autoridad esté sin tener las herramientas y los materiales adecuados pero es que así lo hemos hecho por muchos años así nos hemos acostumbrado ya a hacer las cosas y hacer las cosas por tradición o por costumbre y que la misma autoridad pueda estar de acuerdo en que esas actividades se puedan hacer por tradición y por costumbre no es correcto porque porque estos trabajos hablando en lo laboral van a traer consecuencias no agradables en esos trabajos lo mismo va a suceder varón dama que me escuchas si nosotros no somos obedientes a lo que estamos aprendiendo ciertamente esto pudimos haberlo no conocido pero hoy ya lo estamos conociendo ya estamos aprendiendo los niveles que hay de autoridad niveles de autoridad que son dadas a las personas el nivel superior que Dios tiene para nosotros como autoridad y en esa balanza es como nosotros debemos aprender a caminar algo que aprendí y que me impactó el día domingo es que yo decidí estar en una iglesia yo decidí estar en ese centro de trabajo fue una decisión personal no me obligaron me dijeron quieres o no quieres firma un contrato en el centro de trabajo en la iglesia el pastor nunca nos ha obligado él da instrucciones el pastor el líder da instrucciones a seguir actividades y planes y propósitos que Dios tiene para la iglesia para la congregación y que él debe ejecutar como siervo de Dios y siendo obediente a esa autoridad superior y nos dan nos hacen la invitación y de nosotros depende en nosotros está tomar esa decisión gracias a Dios porque a nosotros no se nos ha obligado todo lo que hemos hecho los hemos hecho porque así lo hemos decidido en nuestro corazón porque el Señor ha obrado en nuestros corazones y hoy aquí públicamente delante de las cámaras delante de todos aquellos que nos puedan estar escuchando en sus hogares a través del Facebook tengo que aceptar como creyente como congregante que no he sido obediente a mi autoridad que eso caso omiso en algunas situaciones por conformidad porque no quiero porque prefiero estar en mi zona de confort durmiendo descansando yéndome al fútbol yéndome con mis amigos yendo a cosas que ciertamente puedan ser importantes pero no más importantes que la palabra de Dios yo no puedo estar criticando a mi autoridad si no me estoy sujetando a mi autoridad no me corresponde a mí cuestionarle lo que la autoridad hace me corresponde a mí ir a la palabra de Dios y ver si la instrucción la palabra que me están dando corresponde a lo que la palabra de Dios dice eso sí es mi obligación y lo tengo que hacer pero el hecho de que yo omita indicaciones y que yo escuche a mi pastor que nos esté invitando a hacer una actividad y no lleguemos y yo no llegue sabiendo que es algo que se necesita hacer que es algo que se necesita para que la palabra de Dios siga creciendo quiero platicar es algo que ya muchos saben pero quiero hacer rápido en una ocasión estábamos en un lugar y el pastor tomó el megáfono caminó y los que estábamos allí estábamos en nuestra zona de confort quietos disfrutando era la playa quien no va a estar a gusto en la playa esperando nada más que saliera un poquito más el sol para meterse al mar y mi pastor toma su megáfono y camina camina primeramente estábamos en el centro y camina hacia el centro hacia el zócalo de la localidad y lo escucho que ya está predicando con el megáfono y yo allí sentado con un helado todavía ni yo recuerdo muy bien que el helado ni recuerdo qué sabor era de cuál de qué de chamoy imagínense a mí me encanta lo lo picocito lo y yo me lo iba a llevar a la boca cuando lo escucho predicar allá con el megáfono obediente o desobediente qué qué hago yo que estoy acostumbrado a estar en mi zona de confort pues señor si me vas a a parar ayúdame párame en este momento porque si no yo no me voy a parar si es por mis propias fuerzas no lo voy a hacer el señor me paró porque fue el señor no fue mi voluntad no fue no fue mi pensamiento no fue mi razonamiento mi razonamiento me decía quédate aquí mira los demás aquí están también no va a pasar nada sigue termínate tu helado venimos a vacacionar quédate donde estás eso me decía mi razonamiento mi conocimiento sensorial dicen no lo que siento lo que pienso pero el señor me paró ahí me paró y fui y estuve allí a un lado del pastor y pues el pastor ya me vio ahí pues a lo que va y me dio el megáfono y pareciera porque yo muchas veces he dicho que el evangelismo no muy se me da pero pues no es lo que uno quiere lo que uno piensa sino los planes y los propósitos que el señor tiene para nosotros y pues allí estuvimos predicando un buen rato vuelve a suceder lo que les platicaba en la playa vuelve a tomar el megáfono vuelve a caminar allá en la playa y señor por segunda vez levántame porque no me ahora estoy más cómodo que ayer ahora estoy más agradable que ayer estoy en la playita comiéndome un coctelito de camarón disfrutando de la vista del mar pero ya el pastor iba caminando él no me obligó él jamás me dijo nos dijo incluso párense vengan conmigo jamás él caminó el pastor el líder nos hace ver con ejemplo pero un ejemplo basado en la palabra de Dios no es un ejemplo por su decisión por su pensamiento que puede suceder pero por eso es que nosotros debemos orar por los planes y propósitos de la iglesia en nuestros líderes y caminamos en la playa y pues don José Luis órale agarré el megáfono y nuevamente obediencia o desobediencia señor en esta hora te damos gracias porque no porque otros lo hagan también yo lo voy a hacer no porque otros no quieran someterse a la autoridad y me hagan un comentario yo no lo voy a hacer señor no porque otros no quieran esforzarse y levantarse de la zona de comodidad yo también lo voy a hacer señor no porque uno no esté acostumbrado a obedecer y lo vea en otros yo también lo tenga que hacer señor nos has mostrado lo que es la autoridad nos has mostrado tu autoridad suprema tu autoridad superior esa autoridad de conciencia que penetra dice tu palabra hasta los tuétanos las coyunturas a lo más íntimo de nosotros mismos hemos aprendido señor a observar la autoridad de nuestros líderes de nuestro pastor señor que tú sigas abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros que lo que hacemos no lo hacemos para el hombre sino lo hacemos para ti señor tú le has dado a nuestro líder a nuestro pastor esa autoridad delegada en la cual él se está esforzando y en lo cual a mí no me corresponde señor que tú me des esa sabiduría para no cuestionar eso tú llamarás a cuentas a cada uno de nosotros padre así como tú me llamarás a cuenta por lo que yo haga con mis hijos señor y yo quiero aprender de esta sumisión de esta obediencia a la autoridad para que yo pueda ser un buen ejecutor de esa autoridad que cuando mis hijos hablen de su padre puedan decir que fue un padre ejemplar que los corrigió que les dio lecciones favorables y que ellos puedan llevar a esa tercera generación tu palabra señor yo creo que la obediencia viene a nuestros corazones que la sumisión a la autoridad viene a nuestros corazones señor quita de nosotros todo velo espiritual todo velo emocional todo velo todo velo de sentidos que nos hagan confundirnos que nos hagan pensar cosas que no corresponden con respecto a ser obedientes a la autoridad ciertamente señor tú nos los acabas de mostrar habrá situaciones de conflicto pero tú nos muestras también señor cómo salir de ellas señor te damos gracias porque estoy seguro que esta palabra llegará a los corazones de todos aquellos que tengan que oír el que tenga oídos para oír que oiga dice tu palabra señor yo te pido perdón por todos aquellos hermanos míos amigos míos que han sido renuentes que han fallado a la autoridad que han cuestionado a la autoridad señor que tú nos pongas sabiduría en nuestros corazones señor te pedimos perdón yo te pido perdón si hemos faltado a ese príncipe del pueblo señor yo te pido perdón si no he sido obediente a lo que tú a través de él me estás indicando señor yo te pido perdón si no he sido una buena autoridad para con los míos el hecho de que yo provea el alimento me da autoridad es cierto pero también me da sabiduría para poder corregir en amor señor que tú sigas abriendo nuestros corazones y no porque otros hacen lo que no es correcto yo también lo voy a hacer gracias padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias gracias buenas noches buenas noches les agradezco este tiempo yo sé que el señor ha hablado a nuestros corazones yo sé que 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 ya no seremos los mismos yo no seré el mismo a partir de este aprendizaje a partir de de estos aprendizajes que estamos teniendo que esta palabra corra y gracias gracias que Dios les bendiga buenas noches que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga Gracias.